Te fumaste lo mejor de mis años En colillas tú me has convertido Hoy te quieres abrir de mi lado Porque tienes un nuevo cariño Yo te di lo mejor tanto tiempo Te entregué limpio mi corazón Yo te di tantas cosas bonitas Y a cambio recibo traición En colillas tú me has convertido Día a día viviendo contigo Y de ñapas te sientes el rey Porque tienes un nuevo cariño En colillas tú me has convertido Día a día viviendo contigo Y de ñapas te sientes el rey Porque tienes un nuevo cariño Pero sé que en muy poquito tiempo Volarás de regreso a mi nido Porque nadie te dará sincero Ese amor que encontrabas conmigo Vivirás de pronto una aventura Te darán momentos de placer Pero sabes que al final de todo Buscarás de nuevo mi querer En colillas tú me has convertido En colillas tú me has convertido Día a día viviendo contigo Y de ñapas te sientes el rey Porque tienes un nuevo cariño Porque tienes un nuevo cariño Porque tienes un nuevo cariño En colillas tú me has convertido En colillas tú me has convertido Día a día viviendo contigo Y de ñapas te sientes el rey Porque tienes un nuevo cariño Porque tienes un nuevo cariño Y de ñapas te sientes el rey